En pleno corazón del popular barrio Los Cortijos de la capital mundial del vallenato, vive la dinastía Morales. Su máximo líder es Miguel Morales Campo, el respetado, reconocido cantautor colombiano, nacido un 26 de enero en la hermosa capital de La Cordeón, La Caja y La Guacharaca. Es un artista con los máximos reconocimientos a nivel nacional e internacional, esposo enamorado de Nevis Troya, padre de Kenner y Keiner, los K. Morales de Eva Sandrid, Kathy Juliel, Faider Miguel y el fallecido e inolvidable cantante Caled Morales, el rey de la llamada nueva ola del vallenato. Esta querida familia tiene una gran fortaleza, la unión y esos sentimientos que reflejan en la intimidad de su hogar y de sus vidas. Son hoy los invitados especiales a Encuentros. ¡Bienvenidos! Hay momentos maravillosos, realmente me siento muy complacida porque el maestro Miguel Morales me abrió las puertas de su casa aquí precisamente en la ciudad de Valledupar. Está con su familia, con su primera dama, le digo yo, toda una mujer muy linda, doña Nevis, y tiene estos muñecos, los dos príncipes que ya se nos casa, maestro. Bueno, yo creo que lo más importante es abrir una puerta a personajes de los medios de comunicación como ustedes para que conozcan cuál es la familiaridad que une a los morales que exponemos ante Colombia a base de nuestra cultura. Un ejemplo cultural y a la vez familiar que hoy son bienvenidos a mi hogar. Nos abrió las puertas y yo creo que también de su corazón porque aquí se respira como ese ambiente donde hay mucho cariño. Mire, usted es nuestra primera dama, le dije yo, hermosísima, y sus hijos que ya también están a punto de contraer nutria, que ya estaremos hablando de eso. ¿Qué siente Miguel Morales? ¿Qué significa para usted la familia? Yo creo que es la importancia más fundamental que puede tener un personaje como Miguel Morales, como cualquier artista o como cualquier ser humano, porque el hogar es la empresa que uno crea para mostrar la responsabilidad, la actitud y la personalidad de cada quien con su cada cual. Y yo creo que nosotros hemos mostrado una personalidad mutua ante el pueblo colombiano, ante el pueblo internacional, con una imagen llena de amor y de paz en un hogar lleno de muchas inquietudes como las que tiene mi esposa, de seguir avanzando, de seguir adelante con nuestro hogar, de compenetrarnos, como tú dijiste ahorita, en el matrimonio de nuestros hijos, y seguir, hacer una sola empresa, una sola familia, que sea unida para siempre y decir nosotros somos los Morales. Caramba, qué bien. ¿Y este Morales cómo le enamoró? Con canciones no. Claro, con canciones no. No. Fue algo diferente, ¿no? Con su amor propio. Ajá. Fue un poco luchado, pero lo logró. Que no fue fácil, yo sé que esa conquista no fue fácil. No señora, usted lo dijo, para nada. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? Era muy coqueto, cuéntenos. Sí. ¿Verdad? ¿Cuántas novias, sinceramente, antes de usted? Muchas, de verdad que sí. Muchas. Cuando estuvo conquistándome, comenzó a conquistarme, estaba en ese tiempo para casarse. Ah. Caramba. Pero sí ve lo que hace el amor. Lo que hace el amor. ¿Y usted cómo la conquistó? ¿Cómo llegó donde esta mujer hermosa? Bueno, ella era una vispita, sí, llegaba con su coquetería, sí, era muy delgadito, una peladita de 17 años, me gusta esa pelada. Y yo estaba para casarme, tenía, en ese tiempo tenía unas cuatro novias. Dios mío, maestro. Cuatro novias, pero había una que ya estaba, ya estaba palabriada. Ok. Pero lo que menos me imaginé, que la que no estaba palabriada, fue la que llegó a ser mi esposa. ¿Qué es esa qué? Sí, y yo dije, esa morenita va a ser mi novia. Y yo comencé a molestar, le dije, no, tú te vas a casar. Pero si tú me aceptas, no me caso. Y me aceptó. Un aplauso, por favor. Me encanta, me encanta esa historia. ¿Y algún disco en especial? ¿Cómo? ¿Algún disco en especial para Doña León? Bueno, yo creo que uno en la vida tiene tantas cosas hermosas y yo creo que una de las cosas importantes que llegó a mi vida fue esa flor a mi jardín. Y sin embargo, pues de pronto cometí errores como cualquier hombre y el asunto de la fama, mujeres por aquí, mujeres por allá. Y de pronto, pues, me hicieron una violación. Una muchacha que me vio burundanga y salió embarazada de mí. Y mi esposa no me quería perdonar, pero cuando yo le canté. Que yo no puedo vivir sin ti, porque me mata la soledad. Mi corazón se puede morir. El día que tú te quieras marches, yo no te marches porque yo soy tuyo. Y le dije, mi esposa me perdonó y le dice, no puedo vivir sin ti. Una canción muy especial a la cual es un clásico ya que está a nivel nacional, internacional reconocida con el catálogo de Miguel Morales. Yo creo que la personalidad que me ha caracterizado en hacer estas canciones para mi esposa, que son todas, creo que me ha llevado a hacer esta Miguel Morales, el esposo de Nevis Troya. ¡Qué lindo! ¡Ay, me mató! Y a usted, ¿eh? También. ¡Ja, ja, 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 ja! Óptica Buenavista de la Costa ABC Óptica. Tienen el servicio más completo a su disposición. Exámenes computarizados, adaptación de anteojos, lentes de contacto, cosméticos y formulados, monturas y accesorios en general. Óptica Buenavista de la Costa ABC Óptica. Su mejor opción en el centro de Barranquilla. Padre e hijos son artistas integrales. Miguel Morales batió récords en ventas en temas como Mi Diosa Humana, Acompáñeme y Sirena Encantada, entre muchísimos otros. Y aún hoy es solicitado en varios países latinoamericanos. E igualmente los hermanos Kaner y Keiner Morales se han presentado en ferias y festivales importantes como el Festival de la Leyenda Vallenata, la Feria de Bucaramanga, Carnaval de Barranquilla, entre otros eventos. Haciéndose los tres acreedores en varias oportunidades de los Premios Luna, las estuatillas brillan con luz propia en el seno del hogar de la familia Morales. Bueno, por aquí tenemos también los príncipes, estos príncipes que realmente han marcado mucho la historia musical del vallenato. Empezamos con Karen Morales, aún vive, está a punto ya de cumplir 10 años de haber fallecido, pero nosotros nunca lo olvidamos, porque siempre permanecerá en el corazón, no solamente de Colombia, sino también del mundo entero con ese carisma que siempre lo identificaba y que todavía lo recordamos. Yo sé que son momentos muy tristes, pero que de una manera u otra permanecerá por siempre. Este es otro también de los invitados especiales. Bueno, pero ¿qué dicen acá los muchachos? A ver. Bueno, un saludo muy especial para usted, Beli, para nosotros tener un placer tenerla aquí. Y muy contentos de verdad de representar la dinastía de un gran maestro como es nuestro padre Miguel Morales. Y de ser los herederos de ese legado de Calé que marcó la historia de la música vallenata. Hay un antes y un después de Calé y pues nosotros los K Morales hoy en día somos la representación de ese después de Calé Morales. Ustedes son unos muchachos muy sensibles, se han juiciado bastante, los vio muy juiciosos. ¿Qué día te casa mi corazón? En diciembre, en diciembre, 14 de diciembre con el favor de Dios, con una... Linda comunicadora de la Universidad Autónoma del Caribe, Itaplacoa, ya van 10 años. Sí, 10 años. Esa fue una de las cosas que Calé también me dejó, esta relación porque ahí le dediqué un par de canciones. Hasta un saludo, Calé le mandó, entonces ahí la fui conquistando. La fui conquistando y recuerdo cuando era estudiante de comunicación social ahí le dábamos los permisos para que se viniera a disfrutar el Festival Vallenato. Pero yo creo que no era tanto el festival, sino aquí para reencontrarse con su amor. Sí, 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 esa era la idea. Pero ya va casi 10 años. El noviazco más grande que yo he visto en mi vida. Casi 10 años, ¿no? Hay que darle ahí una dote bien grande. No, yo... Ella está buena. Yo creo que si no se casan en diciembre los votos de la casita. Bueno, mire, ya es una palabra y si lo dice el maestro, mejor dicho. Y acá este que tengo aquí a mano derecha tampoco se puede quedar atrás porque también se casa. Hombre, gracias a Dios ya me caso. Yo pensé que nunca me iba a casar y ya me atraparon, también me caso. Sí, claro. ¿Y qué contribuyó para que te atrapara mi corazón? Pues la verdad, Dios. Dios fue el motor principal para tomar esta decisión. Yo decidí casarme cuando una vez en mi cuarto yo orando. Yo dije, bueno, si esa es la mujer mía, ponla al lado mío. Ella estaba trabajando en Bucaramanga. Después pasó a San Alberto, sur de Cesar. Sí. Luego a Arojona, Cesar. Y terminó trabajando aquí en Medio Párez y está viviendo conmigo hoy aquí. Qué bien, mi corazón. Entonces, sí, yo no la fui a buscar. Ella vino aquí solita. Claro. Dios la puso aquí. Totalmente. Y ustedes son muy cariñosos, realmente. Nosotros el día que nos conocimos, voy a que conozcan un poco de ustedes. Claro. El día que me conocí yo con mi futuro esposo, yo le dije, tú vas a ser mi esposa. Y yo salía con la hermanita. O sea, me gustaba la hermanita de ella. Mierda. Pero no había visto a ella. Y cuando la vi a ella, yo le dije, chapayá, que me gusta su hermanita. Pero qué lindo. ¿Sabe qué? Me ha encantado la espontaneidad de ustedes. Cuando uno es espontáneo, uno habla con el corazón y con el alma. Y yo creo que eso lo han heredado usted, maestro. Yo creo que sí. Yo lo más bonito que he podido lograr en mi vida es ser franco. Siempre fui franco a mi esposa. Fue una mujer muy tolerante. Que, inclusive, ayer hablaba con mis yernas y les decía, para usted ser esposa de un artista tiene que ser tolerante. Porque a nosotros nos rodea mucho la tentación de las mujeres. Inclusive, ahora que yo estaba por allá en una fiesta política, me dijeron, mi hermano, estás hermoso. Pareces un peladito. Y yo se orgullece a uno. Claro. Y está un peladito, mira. Sí, estamos jóvenes. Y sin embargo, esa fue una de las cosas que ha mantenido este hogar, la tolerancia de mi esposa. Pues ese entendimiento de perdonar, porque ante todas las cosas, en la vida hay que perdonar. Saber perdonar. Porque cuando se perdona hipócritamente, no hay el perdón realmente. Cuando se perdona de corazón. Y yo tuve, aparte de mi hogar, tuve dos hijos. Y mi esposa me perdonó. Y me hago la vasectomía, porque no puedo seguir haciendo su final a mi esposa estas cosas. Yo creo que le di el valor, el lugar que ella se merece. Se lo sigo dando tanto en mi hogar como en mi corazón. Porque es la mujer de mi vida, la mujer que yo he amado siempre y la que nunca voy a dejar de amar. Ay, qué hermoso, Dios mío. Estamos aquí todos enamorados con estas palabras. Pero siempre eso es la vasectomía. Sí, me dice la vasectomía. No con el fin de tener vacío, porque yo creo que Dios busca siempre la perfección en uno. Y he logrado de que veo a mis hijos comprenetrarse con Dios, a mi esposa comprenetrarse con Dios. Yo digo, si Dios está permitiendo que mis hijos lleguen a ti, permíteme que yo llegue también a ti. Y he dejado, pues si me ha apartado, y mi esposa lo puede decir, me acuesto a las 7 de la noche, le dedico mucho tiempo. He mejorado las condiciones, no con el respeto directamente que ella se merece, sino el respeto a Dios, que debe uno de tener siempre ese temor hacia Él. Y yo creo que mi hogar está pasando por el mejor momento del mundo. Y es que aquí yo creo que se respira. Uno entra, la casa está pintada de blanco, y uno se siente como esa fuerza del amor. No solamente lo dices tú. Muchas personas, muchas personas que han venido aquí políticamente, dicen, ¿qué hay en esta casa? Amor. Mucho amor. Y sobre todo, pues la bendición de Dios que está entre nosotros. Maestro, a usted lo ha buscado muchísimo para ahora esta contienda electoral. ¿Usted se le va a medir a eso? Bueno, ¿cómo te diré? Fui una persona que estuve una osadía de lanzarme a la alcaldía de Valledupar hace cuatro años. Fui la cuarta votación de Valledupar, en el municipio de Valledupar, como candidato a la alcaldía de Valledupar. Logré, pues, esta votación sin testigos ni jurados electorales en ninguna mesa. Entonces, los políticos grandes se han interesado en un Miguel Morales, no como el artista, sino como el líder político que ha creado una imagen diferente de hacer política en el pueblo. Y hoy, pues, desbanco la candidatura de Miguel Morales para unirme a otro candidato, que realmente tengo fe y lo decreto con nombre de Jesús, que va a ser alcalde de Valledupar, para después sí tratar de llegar a la candidatura nuevamente. Lo importante es que hoy por hoy sigo manejando mi trabajo a nivel nacional, internacional, con mi música, con mi canto, llevando mis canciones a Guatemala, a Ecuador, México, Chile, Argentina, Perú, Venezuela. Y de verdad, pues, contento de haber creado una dinastía Morales a la cual hace parte Calet, hace parte de los Camorales, Caner y Kenner, y este es Miquel Morales que continúa como el chavo del ocho, que no pasa de moda nunca, va de generación en generación. Siempre va a permanecer. Muchachos, ustedes reciben el legado de su padre, pero uno en la vida también visiona algo, ya se van a casar. ¿Cuál es el sueño tuyo? Bueno, mi sueño en la música, pues, yo creo que es muy parecido al sueño de todos los artistas. Yo creo que el pago que uno siempre tiene por hacer música es el cariño de la gente. No hay cosa más gratificante que uno pararse en los más grandes escenarios del país o fuera del país y recibir los aplausos de la gente, poder ganarnos un Grammy. Yo creo que hay algunos sueños que más que todo se los estamos cumpliendo en honor a Calet. Qué bien. Porque antes de nosotros, pues, empezar en la música, Calet nos había comentado una vez que su sueño era que nosotros fuéramos cantantes igual que él, que estuviéramos en la misma casa disquera de él, que pudiéramos conseguir grandes cosas, y es lo que hemos venido haciendo. Pasamos por la misma disquera de él, hemos grabado ya tres producciones, gracias a Dios nos ha ido muy bien, y entonces la idea es conseguir un Grammy, que era el sueño de él también, y poder dedicárselo a él. Y bueno, muchos discos de oro, de platino, de amante, y tener un hogar en el que siempre esté Dios presente y tener un trabajo que nos llene a nosotros de felicidad. Claro, así sea mi corazón. Los sueños se cumplen cuando uno los pide con fuerza. ¿Y tú? ¿Le cuento de mis sueños? Bueno, pues, yo tengo el sueño, los mismos sueños que mi hermano. Yo pienso que dos personas no pueden caminar juntos si no van de la mano bajo la ley de Dios, y mi hermano y yo estamos de acuerdo en casi en todo, pues, por no decir que en todo, y compartimos los mismos ideales, tanto musicales como personales. Pensamos que somos, yo pienso, somos dos almas gemelas, mi hermano y yo. Siempre he sentido un amor especial por él, él lo sabe, y pues, hablando ya musical y personalmente, uno de mis sueños es ser, pues, ser una guía para muchos jóvenes, o sea, que muchos jóvenes digan, ser punto de referencia para los jóvenes, yo quiero llegar a donde ha llegado Keiner Morales, yo quiero ser como Keiner Morales. Ese es el sueño más grande que tengo yo en mi vida, que los niños cuando crezcan, que vayan creciendo, ¿y usted qué va a hacer? No, yo voy a ser como Keiner Morales. Yo lo decía con 6, 7 años, yo le decía, mi papá, yo voy a ser como tú, papá. Yo voy a ser como tú, pero yo no sabía si era cantando ranchera, vaya, no. Yo, o sea, no, yo no elegí la música, eso la he aprendido también con mi hermano, la música me elegí a mí para hacerla, y en eso estoy. A raíz de lo que dice mi hijo, que él da ese ejemplo, yo, había un pelado que le decía al pelado que él quería ser como Miguel Morales, pero no chiquito. Oiga, maestro, yo quiero que usted nos diga aquí y acá, doña Nevis, si es cierto, si yo no, ahí es tanto, ay, shh. ¿Usted qué le da a este señor? Parece que se echara votos, mire qué bonito, ¿ah? Ese es el amor que lo tiene así, el amor a tiempo. El amor a tiempo, ¿ah? Cuando usted habla a tiempo, ¿a qué se refiere, Reque? No lo dejes esperando, ¿no? Claro. Pero hemos conocido, mejor dicho, una revelación es nunca antes conocida. Te cuento que es la muestra del pensamiento que uno lleva siempre en la mente, porque lo que tú le transmites al cerebro, ese eres tú. Y yo siempre le he transmitido al cerebro que tengo 55, porque creo de 25, más no andar de 15 porque las veo como mis hijas, pero si andar una con el 30, porque yo digo, si voy a andar con una de 50, teniendo una de 50 hermosa en mi casa, voy a ser yo con una de 50 en la calle, me cuento en la casa y por eso ya estoy viviendo en la casa. Óptica Buenavista de la Costa, ABC Óptica. Tienen el servicio más completo a su disposición. Exámenes computarizados, adaptación de anteojos, lentes de contacto, cosméticos y formulados, monturas y accesorios en general. Óptica Buenavista de la Costa, ABC Óptica. Su mejor opción en el centro de Barranquilla. Cuando falta poco para cumplirse 10 años de la sensible partida del inolvidable Caled Morales, el gran artista que impuso la nueva ola del vallenato. Sus recuerdos permanecen por siempre en el corazón de su familia, sus amigos, sus seguidores y de todos aquellos que no lo olvidan. Y que engrandeció al igual que su padre y hoy sus hermanos, una dinastía que perdura en la dinastía Morales. De la música vallenata, uno siempre tiene una canción que le llega al corazón. Para mí, esta es la canción que me llega al corazón. Y si algún día me pase lo que me pase, o siempre me encuentre presente, quiero que me recuerden con esta canción y dirán, esta es la canción que le gusta a Caled Morales. ¿Qué dice? Se va a cumplir ya 10 años de Caled, aquí estamos. Yo sé que para ustedes es todo, el corazón, la vida. Ya han pasado 10 años, maestro. Su hijo que está en el cielo, para todos ustedes, y para toda esa grande audiencia que lo siguió y que lo siga amando, ¿qué le dice? Hay veces, a mí no me gusta tocar este tema, pero yo creo que no tocar el tema de Caled es desapercibir una dinastía a la cual él hace parte. Pero nosotros como padres, hay veces muere la madre, muere el padre de uno, y eso pasa desapercibido. De pronto los años pasan, bueno, mi mamá murió, mi mamá murió, pero cuando se desprende un pedazo del alma de uno, es muy difícil olvidar lo que yo pierda Caled, pierda Caner, porque uno siempre espera de que los hijos entierren a uno, no entre los hijos. Pero lo importante es que hay un Caled que vive no tanto en la gente, sino en su mamá, en su papá, en sus hermanos, que seguimos mostrando ese amor y esa vivencia de nuestro hijo. Y cada vez que yo miro esa foto y veo a mis hijos en el cuarto que eran de ellos tres, les digo, mi hijo está viajando. Aquí están los dos durmiendo, pero Caled está viajando y cada día que pasa me siento orgulloso de tener una dinastía creada por mis hijos, por mí, para decirle a Colombia y al mundo que el caletismo sigue vivo en el corazón de la gente, en el corazón de sus hermanos, en el corazón de su mamá, de su papá, pero que hoy en día mi hijo no va a dejar de vivir en mi corazón como viven los demás. Y con esas lágrimas de todos los que estamos aquí vamos a despedir este programa dedicado al grande, al gran Caled. Porque se dice que cuando las personas cantan y más la familia, eso llega ya al cielo. Y yo creo que él se va a regocijar en estos diez años que él no ha partido porque está en el corazón de todos. Así que yo quiero que sea algo totalmente especial y que dedicado a Caled Morales y que más aquí, en el corazón de su familia, de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos que nos acompañan y hasta aquí de esta mascota, de todos y todas aquellas que los queremos, quiero despedirlo de esto con música, precisamente cantada por su propia familia, dedicado al gran Caled Morales. No, de verdad, pues yo creo que es una oportunidad bonita y mis lágrimas siempre serán para mi hijo no como nostalgia, sino como alegría de saber de que dejó un legado que hoy sus hermanos, los Cam Morales, llevan por delante, que dejó ese amor emprendido y prendido del corazón de su mamá Nevis, de su papá Miguel y que el caletismo seguirá por siempre, siempre Caled. Por siempre Caled. Y vamos a despedir este maravilloso encuentro aquí en la ciudad de los Santos Reyes con la familia, con la dinastía Morales. Precisamente una canción dedicada a Caled. Nos levantamos, nos colocamos de pie y que sea. Y vamos a despedir este encuentro maravilloso. Los esperamos dentro de ocho días, pero qué mejor forma de despedirlo, dedicado al gran Caled Morales. Todos ellos aquí, él vive todavía en el corazón de todos. Muy buenas. Te veo y te pienso como aquel que está muriendo de la dicha porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero pero veo a la dueña de su vida y que busca la muñeca porcelana. Te veo y te pienso como el hijo que yo llevo por dentro y que Caled Morales en Colombia y el mundo te siguen queriendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!